Radio Natividad presenta Primera lectura del día Del libro del Levítico Antiguo Testamento Capítulo 19 En aquellos días dijo el Señor a Moisés Habla a la asamblea de los hijos de Israel y diles Sean santos porque yo el Señor soy santo No hurtarán No mentirán ni engañarán a su prójimo No jurarán en falso por mi nombre Eso sería profanar el nombre de su Dios Yo soy el Señor No oprimas ni explotes a tu prójimo No retengas hasta el día siguiente el salario del que trabaja para ti No maldigas al sordo ni pongas tropiezos ante el ciego Teme a tu Dios Yo soy el Señor No seas injusto en la sentencia Ni por favorecer al pobre Ni por respeto al poderoso Juzga con justicia a tu prójimo No andes calumniando a los tuyos Ni des testimonio contra la vida de tu prójimo Yo soy el Señor No odies a tu hermano Ni en lo secreto de tu corazón Trata de corregirlo para que no cargues tú con su pecado No te bendes No te bendes Ni guardes rencor a los hijos de tu pueblo Ama a tu prójimo como a ti mismo Yo soy el Señor Palabra de Dios Te alabamos Señor No te bendes